MBM Televisión es una empresa 100% oaxaqueña, quien el 23 de abril celebró sus tres años al aire con una programación de 24 horas los 365 días, con una barra de programas de música, culturales, deportivos, sociales, revista, espectáculos, gastronomía, salud, análisis político y tres noticieros de información de lo que acontece día a día. Para celebrar sus tres años al aire realizó un cóctel de aniversario en el Salón Jardín San Felipe 310, ubicado en Calzada San Felipe número 310, en donde se dieron cita personalidades importantes. El evento dio inicio con la recepción de los invitados, quienes después pasaron por la alfombra roja para tomarse la foto del recuerdo. En esta desfilaron personalidades del ámbito político, social, cultural y representantes de dependencias estatales y federales, así como patrocinadores, quienes galardonaron la noche. La velada inició con un espectáculo de performance que fue presentado por el maestro de ceremonia que engalanó el tercer aniversario de MVM Televisión, Mario Carballido. Las primeras palabras estuvieron a cargo del presidente de MVM Televisión, el licenciado Oscar Carquín Villa, quien señaló que MVM Televisión es un sueño que forjó hace unos años y que hoy no solo ha logrado posicionarse en el estado de Oaxaca, sino se ha convertido en una televisora que está a la vanguardia y que ha logrado enlaces importantes a nivel nacional. Comparto con ustedes que mi sueño era que los oaxaqueños contaran con un medio de comunicación objetivo, veraz, con responsabilidad social, diferente y acorde al desarrollo tecnológico que se daba en el mundo, que no solo informara a la sociedad oaxaqueña el acontecer cotidiano, sino que creara contenidos que mostraran al mundo entero la riqueza que tiene Oaxaca, como lo es su arte, su cultura, su gastronomía, su arquitectura, su historia, sus fiestas, sus tradiciones, sus hermosas playas, la hospitalidad y calidez de su gente. Que conocieran la razón por la que los oaxaqueños nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro estado y por ende de ser oaxaqueños. En este marco también señaló que esta empresa ya se encuentra en el gusto del público. Hoy estoy convencido que MVM Televisión cuenta con las bases sólidas, no solo para continuar en esta aventura, sino para enfrentar todos los retos que se presenten y así llegar a ser el mejor medio de comunicación de Oaxaca. MVM Televisión es el canal de los oaxaqueños y seguirá dando a conocer a México y al mundo un Oaxaca lleno de riquezas y entonces sabrán por qué estamos profundamente orgullosos de nuestro estado y de ser parte de su historia. Mientras el director general de MVM Televisión, el licenciado Víctor Nakash García, recalcó el crecimiento que se ha logrado durante este año a través de nuevos programas y cambio de imagen, así como proyectos que están en puerta. Señaló que el 90% del contenido de la programación de MVM son producciones propias, 100% realizadas con equipo y personal de MVM Producciones. Televisión en movimiento sintetiza la energía con la cual MVM se ha desarrollado desde sus inicios. Somos una televisora que no se detiene, que nos renovamos constantemente para ofrecer a nuestra audiencia contenidos de calidad con la responsabilidad que implica poder acceder a los hogares oaxaqueños y más allá de nuestras fronteras. Los tiempos que vivimos hoy en día nos plantean muchos retos. MVM Televisión los ha afrontado con determinación y teniendo como base principios y valores, basados siempre en la honestidad y teniendo como eje motor el servir al público. No ha sido fácil nacer como productores independientes, pero más difícil aún ha sido conservar la esencia de MVM, que es la imparcialidad y la veracidad. Pero este esfuerzo se ha traducido en ser reconocidos como la única televisora oaxaqueña que produce sus propios contenidos. Recalcó que en cuanto se refiere a plataformas digitales, MVM está a la vanguardia y en los primeros lugares, en el gusto del público, con más de 3 mil visitas diarias en la página web www.mvmtelevisión.com. En lo que se refiere a plataformas digitales, MVM está a la vanguardia y en los primeros lugares, en el gusto del público, con más de 3 mil visitas diarias en nuestra página, tal y como lo decía nuestro video. Nuestra página web www.mvmtelevisión.com. En los canales de YouTube, más de 6 millones de reproducciones y 3 mil 914 suscriptores. En Facebook, nuestro perfil ya tiene 11 mil 25 seguidores o usuarios. Aquí hay que destacar que todos los likes son naturales, es decir, que no utilizamos ninguna herramienta pagada para promocionar nuestra página. En Twitter, hemos llegado a los 7 mil 394 seguidores. Todo esto coloca a MVM Televisión como el segundo medio oaxaqueño de más impacto en las redes sociales. MVM Televisión ha rebasado sus propias expectativas y ha cumplido sus objetivos, sin embargo, a pesar de estar satisfechos con lo que hoy es MVM, no estamos conformes y seguiríamos trabajando día a día para seguir creciendo, para mejorar, para ayudar a tener un mejor Oaxaca. El invitado de honor de esta noche fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, Fernando Miguel Ramírez, quien pidió a los presentes mostrar respeto hacia los comunicadores en el estado de Oaxaca. Porque no es fácil hacer televisión en Oaxaca, no es fácil hacer radio en Oaxaca. Y quiero aprovechar desde aquí y que estamos transmitiendo también en radio lo que nos escuchan en la frecuencia del sindicato que no nada más se defiende el salario, no nada más se defiende la hora de entrada y de salida, se defiende la libertad de expresión y esa libertad de expresión se ejerce todos los días en cada programa. Y que les quede muy claro el llamado y esta invitación a que los escuchan y nos ven. No es MVM, no es un camarógrafo, no es un operador de audio. Para los enemigos de la libertad de expresión, para los enemigos de la comunicación en Oaxaca, somos todos. El licenciado Fernando Miguel Ramírez entregó el reconocimiento de integrante honorario del STIR al presidente de MVM Televisión, el licenciado Oscar Carquín Villa y al director general de MVM Televisión, el licenciado Víctor Nacash García, lo que los vuelve, dijo, integrantes de este sindicato. Queremos entregar un pequeño reconocimiento, Oscar y Oscar de respeto y de cariño, amigo, también a nuestro director, si fueran tan amables, reconociendo el sindicato, ese trabajo que hace y al extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras. Por favor, gracias. Y bueno, el pin que los hace integrantes honorarios también del sindicato de radio y televisión, por favor. Para celebrar estos tres años, el presidente de MVM Televisión, el licenciado Oscar Carquín Villa, entregó reconocimientos al personal de las diversas áreas por su trayectoria, así como a los columnistas de los diversos espacios de noticias y aquellos que se han integrado a lo largo de estos años. Para celebrar la noche, los invitados se deleitaron con la actriz y cantante de Televisa, Brisa Carrillo, quien actualmente se encuentra en la serie Como Dice el Dicho. Fue así como MVM Televisión celebró sus tres años al aire.